El día de mañana se supone que debe salir una cinemática de League of Legends, a lo que tenemos una imagen de miniatura del video, y se supone que es esta. Esto parece ser la grieta del invocador, el nexo con sus dos torres, a lo que muchos están pensando, ¿será que la grieta del invocador volverá a ser canon? Hay varias opciones aquí, que este año no haya cinemática de lore, porque el lore, como les digo, no lo están moviendo ya como antes, y ya sea una cinemática de esports o una cinemática sin lore como lo era antes, donde solo ponían campeones random, pelándose porque sí, sin un trasfondo, o real, nos quiere meter la grieta del invocador, que sí existe como tal. Sea cual sea de las dos formas, no me gusta como se ve el futuro, puesto que si canonizan la grieta del invocador, van a cerrar mucho de los arcos del lore con esto, el mundo libre que existía y que lo que tantos se han esforzado por construir, no va a tener nada de sentido, tirar más de 10 años de lore en esto. Para los que no lo sepan, antes del lore que tenemos ahora, la historia de League of Legends consistía en que había unos invocadores, que éramos tú y yo siendo canon. Como el mundo iba creciendo y era cada vez más inestable, los poderosos invocadores, o sea nosotros, llegaron a la conclusión de que los conflictos deberían de resolverse de otra manera, y por eso crearon la Liga de las Leyendas, creando el Instituto de la Guerra. La Liga resolvía todos los conflictos a través de la grieta del invocador, los invocadores elegían a algún campeón de la región que ellos querían y lo elegían para pelear. Estos invocadores controlaban a los campeones en la grieta del invocador, así como lo hacemos en el juego. Todas las historias de los campeones tenían un desarrollo de personaje y luego terminaban con un, y así es como entraron a la Liga de las Leyendas. No estaba tan padre, a algunos les sigue gustando, pero la verdad es que tengo miedo. ¿Qué tal si a lo mejor y nomás nos sacan a la cinemática en la que no tenga algún contexto que no sea canon? ¿Será que se rindieron de seguir creciendo el lore? No lo sé, a lo mejor y no es nada, a lo mejor y nos estamos preocupando desde antes. A lo mejor y puede ser, como les digo, un video de esports, no lo sabemos y eso probablemente lo sepamos hasta mañana.